El Capitán Maravilla Más de 40 años de experiencia en el Argo Capitán del Sangre Azul que fue donde se inició Hermano y también maestro del Capitán Tiburón Orgullos de Venezuela criollos como el pabellón Randy González y Alejo No tienen comparación en la pesca deportiva con el feeling matador En 29 países han demostrado lo que son La Orinoquia Beltrán navega con gran furor Hacia el placer de la guaira sitio bendito por Dios Las cinco especies de pico ahí tienen su ubicación Va por el fantasía en la patitura hace campeón Hermano Alejo González te voy a pedir un favor Cuando estés en las Fahamas pescando en una ocasión Detente y ancla en Abaco Suelta el momento al timón Y contempla la belleza que es toda esa gran región Levanta la vista al cielo y dile al Capitán Dios Que Martíncito y Centaur están en tu corazón Que el reencuentro con Rodolfo será éxito y bendición Pues cada hijo de Mercedes nació para ser campeón El Capitán Maravilla también un tiempo vivía en Cartagena de India Donde su huella marcó Colombia lo vio pescar como nunca nadie vio Y en aguas panameñas el gran Alejo se ancló En la Marina Flamenco, en las brisas de Amador En la Gran Prueba del Oso descansa este gran león Quien siempre desde temprano se levanta con vigor Dándole gracias a Dios por hacer salir el sol Destapa una geinequen pa' calentar el motor Luego abro una de orpar para sacar el ratón Después se va a cocinar donde está tigues mundón Porque es un che cocinando no tiene comparación Cuando este pesca la viva no le sale contendor Siempre conecta a dupleta o gran es la que cifró Con el pescador de niña Luis Espíritu un día pescó Y le demostró Luisito mientras más viejo es mejor En el año 2012 se piñaba y arrasó Se ganó todos los premios y un récord Guinness marcó Pero peleando de orinó que a su equipo campeón quedó Y don Serapino ya como contento le agradeció El Capitán Maravilla ya tiene sesenta y dos Y aunque todavía es un roble con sobra de la condición Seguramente algún día ya no será pescador Pero cuando él se retire dejará el gran tiburón Esto es un humilde homenaje desde Venezuela para el mundo Dos íconos de la pesca El Capitán Maravilla Alejandro González Y el gran tiburón Rodolfo González El reencuentro de dos hermanos Y el gran tiburón Rodolfo González Gracias.